oración para que todo te salga bien dios padre tú que estás en el cielo en la tierra y en el mar tú que todo lo sabes y todo lo ves gracias porque hoy me das la oportunidad de ver un nuevo día por darme el privilegio de amar respirar caminar sentir tocar saborear ver y escuchar este mensaje cuando muchos hoy amanecieron sin vida enfermos con necesidades y con problemas te pido que me guardes me bendigas y derrames sobre mí tu gracia infinita para que todo lo que haga a partir de hoy me salga bajo tus bendiciones gracias señor por permitirme escuchar este mensaje y te pido por mi familia que la guardes y la bendigas y la favorezcas en la palma de tu mano le des tu gran amor sabiduría y muchas bendiciones amén